Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un placer enorme presentar la Coalición Internacional por la Abolición de la Gestación por Substitución con las enormes mujeres que tenemos hoy aquí esta tarde, que os van a contar todas bastante de este tema y vais a poder sacar más conclusiones de las que ya tenemos prácticamente todos. Últimamente han convertido, bueno, últimamente, realmente hace mucho tiempo, han convertido el cuerpo de la mujer en una de las últimas fronteras del capitalismo, donde mujeres y menores quedan al amparo de mercenarios que pagan por deseos queriendo convertir sus deseos y no derechos en derechos, la verdad. Tenemos esta tarde con nosotros a Amarillo Sef, que será la primera que hable, que es copresidenta del CIAMS y militante feminista en Francia, Berta García, copresidenta del CIAMS y representante de la RECA, Liliana Forero Montoya, consultora de violencia de género contra las mujeres y la niñez, integrante del equipo coordinado de la Iniciativa de Proquidad, a Nuria González López, abogada y presidenta de la Escola, a Alicia Millares, filósofa, profesora de la UNED, miembro de No Somos Basijas y de RECA, y por último nos hablará Ángeles Álvarez, consultora de políticas públicas, diputada del PSOE durante la legislatura del 2012 y miembro de No Somos Basijas y la RECA. Así que vamos a dar paso a Amarillo Sef, que nos cuente su perspectiva desde Francia, Buenos días a todas y todos. Estoy muy encantada de participar en este webinar con tantas feministas muy activas en el tema de la gestación surrogada. Voy a compartir mi pantalla. El concepto de la explotación reproductiva abarca donación de ovocitos, embarazo forzado, gestación surrogada y probablemente otras prácticas. Me centraré en la gestación surrogada. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra las mujeres. Puede leer la definición aquí. La mayoría de la gente piensa que la gestación surrogada es una práctica médica, clasificada como tecnología de reproducción asistida. No lo es. Es una práctica social y comercial. La única parte médica en ella es la fecundación in vitro. La madre surrogada es una mujer con buena salud y ningún deseo de tener hijos. Se someterá a fuertes tratamientos médicos. Arriesgará su vida. Renunciará a la mayoría de sus derechos según el contrato. La salud de la madre está en riesgos. Estos riesgos están bien documentados. Antes del embarazo, las madres surrogadas son sobre medicadas con hormonas, antibióticos, para mejorar la tasa de éxito de la fecundación in vitro, que es un argumento para los contratantes y las clínicas. Durante el embarazo, las madres de alquiler tienen que someterse a prácticas intrusivas. A menudo son innecesarias, pero se llevan a cabo para el único placer o comodidad de los padres comitentes, como numerosas escograficas uterrinas. Hay también riesgos como la preeclampsia. El embrión implantado en el útero de la madre surrogada es un organismo completamente extraño por el cuerpo de la madre surrogada. Su cuerpo puede provocar el rechazo del embrión. Eso es la preeclampsia. A partir de la semana de embarazo número 20. La preeclampsia provoca una presión arterial elevada que requiere un parto inmediato. De lo contrario, la madre y el feto mueren. En el parto, las modalidades de parto, como la cesárea, pueden ser decididas por los padres comitentes. Este tipo de violencia está también documentada. Hay violencia psicológica, riesgo de ansiedad o depresión, violencia económica, utilizar las desigualidades económicas, negociar precios o servicios, exigir gemelos para optimizar el coste de la surrogación. Hay violencia contractual. Los contratos permiten a los clientes solicitar y obtener información confidencial, lo cual es ilegal. Violencia física. Tráfico de personas con fines reproductivos. Lemos sobre casos en muchos países. Ahora, ¿cómo combatir la maternidad surrogada como violencia? A nivel activista, la maternidad surrogada debe incluirse en la categoría de violencia contra las mujeres. No debería formar parte de la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos. Eso ya implicaría que hay un derecho sobre el niño o la niña. A nivel público, hay siempre que explicar la realidad de la arrestación por sustitución. Un sistema de explotación de mujeres y niños y niñas y de violencia contra las mujeres. A nivel de la ONU, hay que impedir la ideología neoliberal. Nos reunimos con la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres. Nos dijo que nunca había oído hablar de la arrestación subrogada como una violencia. La relatora especial sobre la venta y la explotación sexual de niños y niñas reconoció que la maternidad subrogada se equipará en todas partes con la venta de niños y niñas. Pero, en su conclusión, solo recomendaría regular la maternidad subrogada, pero no abolirla. A nivel de otras instituciones internacionales, la Conferencia de la AIA de Derecho Internacional Privado está trabajando en un protocolo para regular la arrestación subrogada. La CIAMS ha lanzado una compañía para bloquear este intento. Hemos propuesto una solución alternativa, un proyecto de convenio internacional para abolir la arrestación subrogada. En el Parlamento Europeo, este año, la enmienda sobre la arrestación subrogada fue rechazada. Se trata de un paso atrás en esta cuestión. Hasta ahora, nos hemos referido al informe del año 2015 con el artículo 115 que condenaba claramente la arrestación subrogada. Pero, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la estrategia para la igualdad de género en esta resolución 32. La arrestación subrogada se considera claramente una afrenta a la dignidad y los derechos humanos. Todavía queda mucho camino para que se reconozca que la maternidad subrogada es una afrenta a la dignidad humana y una violencia contra las mujeres. Para conseguirlo, tenemos que ser muchas y decididas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mary. Sí, sí quiero comentar que antes de Nuria González interviene Ana Tejo, que se me olvidó presentarla porque soy así de despistada, especializada, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas y es la creadora y viene representando también, por supuesto, a Estopián 3 de Alquiler. Ahora damos paso a Berta García. Berta. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hola, buenas tardes a todos. Bien, yo antes de 2010 no tenía mucha noción de esto, de qué estaba ocurriendo. Yo me hacía muchas preguntas, sobre todo a raíz del primer caso que conocí, que fue el tema de la primera hija de Michael Jackson. Después fueron otras celebrities como el Tokyong, Ricky Martin, la varonesa. Y en este mundo del papel cuché y de las celebrities, donde todo el mundo hace alarde de sus vínculos afectivos, familiares, yo me preguntaba, bueno, ¿dónde está la madre de estos niños y de estas niñas? ¿Quiénes? Porque realmente no se hablaba nunca de ella, ¿no? La borraban, la escondían. Y me preguntaba precisamente por qué, ¿por qué la están borrando? Entonces, bueno, yo no tenía todavía redes sociales prácticamente. Y tampoco había muchas lecturas a las que poder recurrir. Entonces, bueno, así fue como, haciéndome estas preguntas, me entero sobre 2013, que hay una asociación surgida en un pueblito donde yo había vivido, en Galicia, que reclamaba legalizar esta práctica. Y, bueno, me quedé a cuadros, ¿no? Me enteré también de que pretendían recoger 500.000 firmas para presentar una iniciativa popular en el Congreso. Una iniciativa legislativa popular. Bien, esas 500.000 firmas nunca se consiguieron, obviamente. Pero en 2015 fue el partido político UPyD quien presentó en el Congreso una iniciativa legislativa para legalizar la explotación reproductiva, mal llamada gestación subrogada, mal llamada gestación por sustitución. Y no lo consiguió porque tuvo los votos en contra del Partido Popular y del PSOE. En 2015 apareció por fin el manifiesto No somos vasijas. El manifiesto No somos vasijas está totalmente vigente, sirve totalmente vigente. Y para mí es el documento fundacional de la lucha feminista contra la explotación reproductiva aquí en España. En palabras de Amelia Valcarcel, es una agenda sobrevenida en el feminismo que también vamos a ganar. Porque es pura ética y una cuestión de derechos humanos. Se crea una plataforma con el mismo nombre, hoy contamos aquí con dos de sus fundadoras, precisamente, Alicia Millares, Ángeles Álvarez. Y a partir de ese momento empiezan a llover artículos, análisis, ensayos de feministas a las que yo estaré siempre, siempre agradecida. Y me gustaría citarlas a todas, pero es que son tantísimas que desbordaría el límite que tengo para esta intervención. Pero realmente les debemos mucho a todas porque enfocaron desde todos los ángulos, aristas y facetas esta práctica. Y nos ayudaron muchísimo a todas las mujeres a comprender qué es, a ordenar nuestras ideas. En esta época se empezó a hacer muchísimo activismo en redes sociales, precisamente recogiendo ese argumentario, precisamente divulgando ese argumentario. Se empezó a hacer mucho activismo en redes sociales, donde nos encontramos con que una inmensa mayoría de la gente de la opinión pública no tenía mayormente idea de este problema ni de lo que estaba pasando. Pero bueno, empezamos a crear opinión poquito a poco. En 2015 ocurrió también que el Parlamento Europeo condenó esta práctica y la condenó sin paliativos. La condenó, y os leo textualmente, por resultar contraria a la dignidad humana de la mujer ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima. El Parlamento Europeo estimó que debe prohibirse esta práctica que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables de los países en desarrollo. El Parlamento Europeo pidió que se examinara con urgencia este tema de la gestación subrogada en el marco de los derechos humanos. Bueno, empezó a haber ya mucho movimiento, tal es así que en 2016 el Consejo de Europa se expresó con un claro y rotundo no a la pretensión de Petra de Suter de regular la gestación subrogada en Europa. Paralelamente, un movimiento ciudadano muy activo ya contra esta práctica en Europa llegó a recoger más de 100.000 firmas en contra de esta práctica y hubo en París las primeras concentraciones feministas contra la GPA que es como se conoce esta práctica allá en Francia. En reacción en 2016 también se presenta el manifiesto de la plataforma estatal LGTBI por un modelo altruista, altruista obviamente de las mujeres, claro. y en 2016 también se creó la red estatal contra el alquiler de bienes con más de 50 organizaciones integradas en esta red y con un manifiesto. En 2017 ocurre que el primer llamamiento presencial del movimiento feminista en protesta contra esta práctica y contra la co-ocasión de la feria de la feria que tenía lugar en el Hotel Melia de Madrid y que fue organizada, la feria se llamaba Surrofer y fue organizada por una plataforma digital que se llama Babyfest aquí en España. Asimismo se pidió a la fiscalía que se prohibiera esta feria porque iba en contra de la legislación vigente. En 2017 también se dedica en la escuela Rosario Acuña se dedican las jornadas precisamente a la maternidad y a la explotación reproductiva. Este es el cuadernillo de aquellas jornadas que duraron tres días y por las que pasaron bueno pues Amelia Valcarcel, Laura Freysas, Alicia Millares, Ángeles Álvarez, María José Guerra Palmero para mí fueron unas jornadas inolvidables realmente muy ricas en contenidos, en perspectivas, en desarrollo bueno, algo fabuloso. Ocurrió que en 2018 y después en 2019 Ciudadanos presentan sendas propuestas legislativas para regular esta práctica en España. Pero nunca fueron debatidas en el Congreso nunca las llevaron al Congreso a su debate bueno, la última porque realmente pillaron las elecciones que se anticiparon pero en la de 2018 nunca fue llevada al Congreso incluso dentro de sus propias filas había mucha gente que decía que esa propuesta legislativa era inconstitucional que no se podía defender de ningún modo y efectivamente son ambas eran inconstitucionales porque preven que se renuncie a derechos fundamentales que son por propia naturaleza irrenunciables como es por ejemplo el derecho a la afiliación que es un derecho bidireccional o el derecho a la integridad física y moral de la persona, de la mujer en este caso. En 2019 bueno, aparte de esto quiero deciros que Ciudadanos jamás expuso en sucesivas campañas electorales jamás expuso en grandes mítines o en debates en la televisión su punto estrella del programa nunca lo llevaba a exponer ante el gran público solo en Petit Comité en el patio de alguno de sus miembros se hacía una pequeña convocatoria para bueno, hacer propaganda de este punto que llevaban en su programa el de la regulación de la mal llamada gestación subrogada en 2019 puesto que se habían adelantado las elecciones se hace pública la agenda feminista contra la práctica de los vientres de alquiler y la explotación sexual que fue una iniciativa de estos vientres de alquiler la RECAP y no somos básicos y en 2020 nos encontramos con dos partidos PSOE y Podemos que firman un compromiso de gobierno y en su punto 7 reconocen que están y van a seguir estando en contra de la mal llamada gestación subrogada y de la trata de mujeres con fines de explotación sexual pero no han hecho absolutamente nada en todo este tiempo que llevan gobernando no han hecho absolutamente nada no han movido un dedo por ejemplo la instrucción 2010 sigue ahí y es una instrucción que puede anularse de un día para otro porque no requiere ni tan siquiera acuerdo de consejo de ministras y ministros es decir, vemos que existe una voluntad nula de modificar las cosas bien pero volviendo volviendo al a 2018 se crea la coalición internacional contra la explotación reproductiva o contra la abolición o contra la gestación por sustitución fue un proyecto impulsado por lesbienes feministas y Le Corp cuyas dos representantes María Josep de Ville y Ana de Ram están hoy co-presidiendo la la coalición que está ya presente en los cuatro continentes integrada por un montón de organizaciones de organizaciones por ejemplo la RECAP no somos vasijas estos vientres de alquiler forman parte de esa coalición de esa coalición así fue como yo bueno fui elegida como representante de la RECAP para como representante de la RECAP en la coalición internacional contra la explotación reproductiva y bueno en eso estamos ahora trabajando nuestro estamos como coalición muy atentas a todo lo que ocurre en el mundo muy atentas a las movidas del lobby de la industria de la explotación reproductiva y de la compraventa de personas que arrecia simultáneamente en varios países como por ejemplo ahora mismo en Colombia en Argentina en México y en Ecuador también promovemos y apoyamos acciones de organizaciones feministas como recientemente el primer manifiesto latinoamericano contra la explotación reproductiva llevamos a cabo nuestros propios estudios actualmente un estudio sobre la trata de mujeres con fines reproductivos e impulsamos acciones bueno tenemos en curso la publicación de un libro con artículos estamos haciendo un llamamiento público para poner fin al al los intentos de la de la haya de legalizar de facto esta práctica en el mundo incluso contradiciendo sus propios principios que y contradiciendo sus propios convenios por ejemplo el convenio sobre la protección de menores en adopción y yendo mucho más allá de las competencias asignadas a la conferencia de la haya puesto que el tema de la explotación reproductiva no es un tema de derecho internacional e internacional privado es un tema de derechos humanos y igualmente impulsamos lo que desde mi punto de vista es la iniciativa más importante que es la convención internacional abolicionista una convención internacional abolicionista como alternativa a los intentos regulatorios de esta práctica cuando digo convención lo quiero decir trata tratado como fue en su día por ejemplo la convención contra la esclavitud queremos hacerlo llegar a todos los gobiernos a todos los representantes políticos y legislativos de cada país que sepan que existe una alternativa a cualquier intento de regulación de esta práctica y tiene que ser un proyecto a corto medio y largo plazo es decir la convención ya está ahí y veremos algún día porque lo veremos como esta práctica es desterrada globalmente solamente quiero añadir que recientemente en este pasado mes de enero el parlamento europeo sí que tiene una resolución aprobó una resolución en la que reconoce que la explotación con fines reproductivos o de gestación subrogada así como la prostitución y la pornografía es inaceptable y constituye una violación de la dignidad humana y de los derechos humanos para mí está clarísimo que qué es lo que quiere decir el parlamento europeo que la gestación subrogada la prostitución y la pornografía constituyen y son una explotación sexual de las mujeres y nada más no sé si me habré pasado el tiempo o me habré quedado corta porque realmente es muy difícil ceñirse 15 minutos y no tengo un reloj delante así que muchas gracias a todas y a uno que anda por ahí también pues ahora tenemos a Liliana Forero Montoya buenas tardes es consultora en violencia contra las mujeres y la niñez y es integrante del equipo coordinador de la iniciativa por equidad muchas gracias Liliana por estar aquí gracias Gemma y muchas gracias por la invitación encantada de estar rodeada de todas estas maestras que me acompañan el día de hoy de quienes he aprendido muchísimo en estos años que llevan ya una carrera enorme en el feminismo en el abolicionismo y del que estamos desde Latinoamérica muy pendientes y escuchándolas permanentemente para compartir esos saberes para construir ese conocimiento conjunto hago parte de esta iniciativa por equidad que es una alianza de activistas organizaciones y colectivas feministas y antipatriarcales que luchamos en Colombia contra la explotación sexual y reproductiva estas son las organizaciones que integran la iniciativa en Colombia actualmente hacemos parte también de CAP internacional que es la coalición por la abolición de la prostitución CAPW que es la coalición contra la trata de mujeres y también de la SEAMS en Latinoamérica desde esta iniciativa y para comenzar por contarles desde Colombia y entrar a contarles un poco cómo ha sido este manifiesto latinoamericano y cómo llegamos allí desde Colombia particularmente trabajamos sobre todo en el tema de la abolición de la explotación sexual en toda la región latinoamericana ha sido pues el principal lobby el principal interés de legalizar la explotación sexual de las mujeres inclusive en algunos casos de las adolescentes y siempre ha sido muy fuerte esta lucha por no convertirnos en el paraíso del turismo sexual de Europa que cada vez avanza más en el modelo abolicionista la explotación reproductiva no la habíamos abordado tan fuertemente pero notamos cómo en Latinoamérica y también a raíz de la pandemia todo el lobby por la legalización de la explotación reproductiva empezó una remetida como lo contaba Berta en Ecuador en México en Argentina en Colombia empezaron a hacerse más visibles esas manifestaciones que ya le conocemos al lobby por la explotación sexual cuando empiezan a aparecer infomerciales en los medios de comunicación cuando empiezan a aparecer estos artículos de abogadas abogados supuestos feministas que realmente hacen parte de lo que llamamos aquí el neolib las neoliberales que se disfrazan de feministas para vender la explotación sexual y reproductiva de las mujeres como algo progresista como algo garante de derechos como algo que amplía derechos de poblaciones tradicionalmente discriminadas empezamos a ver esta remetida también exacerbada por la crisis económica que se vino con la pandemia del COVID esto hizo que empezáramos a darnos cuenta como presentaron proyectos de legalización en los congresos de los diferentes países empezaron a evidenciar sentencias de las altas cortes donde se estaba recomendando al legislativo que hiciera proyectos de ley para garantizar este supuesto derecho que es realmente un deseo de reproducirse a personas a parejas del mismo sexo o a personas que no pudieran tener hijos lo vimos en Argentina lo vimos en Colombia lo vimos en Ecuador como todo esto se estaba disfrazando tras otros argumentos en los que se hablaba por ejemplo de matrimonio igualitario de derecho a una familia y detrás colado como llamamos aquí en Colombia cuando meten algo dentro de un proyecto de ley que no tiene que ver como micos dentro del proyecto de ley dentro de las sentencias aludiendo a la reglamentación de un negocio que lo que busca es garantizar que los compradores de niños y niñas tengan todas las facilidades para hacer la afiliación de estos niños y niñas que encargan porque son hechos por encargo es un producto hecho por encargo y este negocio que estaba más o menos oculto en nuestros países funcionando hace algunos años de manera legal y de manera no clandestina porque las clínicas funcionan de manera oficial pero sí con poca presencia con poca difusión con poca publicidad empieza a convertirse ya cada vez más en un tema que surge como supuesto debate en los grupos feministas en los medios de comunicación y en otros espacios cuando en Colombia se propone también la reforma al código civil reformarlo completamente y al igual que en Ecuador y en Argentina se propone incluir allí la reglamentación de la explotación reproductiva empezamos a conversar entre nosotras y con el apoyo de CIAMS empezamos a hablar sobre qué podíamos hacer al respecto y darnos cuenta que trabajar cada una en su país íbamos a hacer unas voces muy pequeñitas por lo que México que ya había comenzado con un manifiesto tenían un manifiesto nacional contra la explotación reproductiva que ya había hecho estas conversaciones dijimos no tenemos que hacer un manifiesto latinoamericano donde todas las organizaciones nos manifestemos y demostremos que las feministas que las organizaciones antipatriarcales que las organizaciones de derechos humanos estamos en contra de que las mujeres sean instrumentalizadas y que los niños y niñas sean comprados como un producto cualquiera empezamos las siete organizaciones que estamos arriba aquí en el manifiesto a hablar con nuestras compañeras feministas feministas abolicionistas feministas radicales con organizaciones con organizaciones de derechos humanos de derechos de la niñez y juntamos estas que se ven aquí al lado estas cien primeras organizaciones que empezaron a promover después de que redactamos el texto del manifiesto que ya se los voy a enseñar muy rápidamente empezamos a construir este manifiesto conjuntamente hacerlo internacional basándonos en el de México empezamos a poner aquello que nos preocupaba desde todos los países aquello que era real no solamente para Latinoamérica sino para el mundo entero y particularmente para el sur global el sur global está siendo no solamente explotado en todos sus recursos naturales sino que ahora las mujeres las niñas los niños nos convertimos también en mercancía para exportar en mercancía para ser consumida pero también por personas con poder adquisitivo dentro de nuestros propios países entonces redactamos este manifiesto latinoamericano en el que expresamos esas preocupaciones expresamos todas aquellas realidades en contra de esos mitos que se difunden en el mundo entero que buscan decir que esto es un método de reproducción existida ya mis compañeras hablarán muchísimo más explicarán muchísimo más todos estos argumentos que se venden que hablan de modalidades altruistas de esta supuesta gestación subrogada que realmente como ya se ha mencionado previamente solo esperan que sea la mujer la que no reciba dinero porque los abogados las clínicas todos tienen un negocio allí no existe esta práctica cuando no es negocio y eso hay que tenerlo muy claro y también dejamos muy claro allí que no existe tal cosa como la gestación subrogada porque la gestación es algo que no se puede subrogar es una función fisiológica que no es posible cederla o sea nadie puede dormir por uno nadie puede comer por uno entonces no se puede subrogar ni la función de dormir ni la función de gestar estos son eufemismos son oxymorones que al igual que en la explotación sexual nos los venden para convencernos de que se trata de algo progresista de algo de derechos humanos hicimos todas estas claridades aquí en el manifiesto y dejamos claras nuestras exigencias también frente a no aprobar ninguna norma que reglamente este tipo de explotación reproductiva pero también estamos pidiendo legislar a favor de las mujeres de esta crisis económica de esta feminización de la pobreza que está facilitando esto se vuelva un negocio global y que se aproveche de esta crisis exacerbada por la pandemia entonces estamos pidiendo legislación ampliada legislación que garantice que por ejemplo la trata de personas tenga claro que una de sus finalidades es la explotación reproductiva que se castigue esta explotación reproductiva y que por ningún motivo se permita que estos compradores puedan tener la custodia de estos niños y niñas producto de esta explotación es el estado quien debe responder por estos niños y niñas que se han producido como como resultado de un proceso de explotación de instrumentalización de mujeres estas primeras 100 firmantes logramos que logramos reunir hasta la fecha esto fue ya finalizando el 2020 hasta la fecha dentro de este manifiesto que ustedes lo pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook está siempre ahí ubicado para que todavía podamos recuperar muchísimas más firmas de organizaciones de activistas que se están uniendo a este llamado a nuestros países a todo el sur global al mundo entero porque estamos pidiendo también dentro de este manifiesto que se firme también la convención internacional propuesta por la CIAMS vamos a tener abiertas las firmas hasta marzo hasta el momento desde finales del 2020 recogimos firmas de más de 200 organizaciones más de 1400 activistas en más de 35 países hay un acuerdo hay un consenso global en que esto es explotación reproductiva y que nuestros países no nos la pueden vender y legalizar como si se tratase de alguna práctica de reproducción asistida o como si se tratase de un derecho de parejas que no pueden acceder a él eso tiene que quedar muy claro en todos nuestros países y necesitamos sumarnos muchísimas más organizaciones muchísimas más firmas muchos más países para hacer esta incidencia a nivel mundial y detener esta instrumentalización de las mujeres los niños y las niñas que dejemos de ser tratados como mercancía uno de los temas claves que hemos discutido en este grupo latinoamericano es el tema del aborto y como en nuestros países que todavía están luchando porque se garantice nuestro derecho a un aborto legal seguro y gratuito esto está siendo aprovechado instrumentalizado para decir que como tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo entonces también podemos venderlo por partes o alquilarlo por partes y esto no es así es todo lo contrario la explotación reproductiva limita la posibilidad de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos mientras sigamos siendo consideradas mercancía mientras se siga considerando legítimo que se haga negocio con nuestros cuerpos aunque se pueda comprar y vender un niño o una niña siempre vamos a ser mercancía no vamos a ser consideradas personas sujetos entonces hay que entender muy bien y clarificar muy bien porque a veces podría decirse que por buenas intenciones se cree que esto es algo que garantiza derechos pero necesitamos desmontar todos los mitos paparruchas que existen alrededor de esta práctica y esto es algo que estamos haciendo con este manifiesto el cual apenas cerremos en marzo vamos a empezar desde cada uno de nuestros países enviarlo a nuestras organizaciones nacionales pero también vamos a hacer una incidencia colectiva a los organismos internacionales y multilaterales para que escuchen nuestra voz y sepan que este negocio no lo vamos a permitir sobre nuestros cuerpos Muchísimas gracias a ti Lilian Pues ahora habla Ana Trejo Pulido licenciada en Sociología y Ciencias Políticas y creadora de estos vientres de alquiler Ana Hola hola a todas bueno buenas tardes me siento muy agradecida de estar aquí esta tarde con todas vosotras en representación de estos vientres de alquiler y de mis compañeras Inma Guillén Vanessa Rodríguez y Teresa Domínguez pues compartiendo como digo con todas vosotras la presentación de esta coalición internacional contra la explotación reproductiva somos todas muy conscientes de que ante la globalización de la explotación y la opresión de las mujeres la única respuesta posible es la lucha feminista global internacionalista ¿no? en 2015 a Alicia Millares que es una maestra para nosotras lanzó el manifiesto no somos vasijas y desde entonces pues las feministas hemos proporcionado a la opinión pública una buena batería de argumentos en contra de la práctica de la explotación de mujeres con fines reproductivos y este mercado de bebés de recién nacidos a la carta ¿no? como estamos viendo aquí esta tarde ese fue pues precisamente el objetivo de la creación de estos vientres de alquiler en abril de 2017 objetivo compartido y desarrollado junto a mis compañeras y también junto a las más de 29.000 personas que nos siguen y que nos vamos siguiendo en redes sociales ¿no? contar la verdad sobre esta práctica conceptualizarla como violencia contra las mujeres y las criaturas y desmontar pues toda esta cortina de amor romántico con la que la mayoría de los medios de comunicación de este país bueno y del mundo y los lobbies del alquiler de mujeres pues quieren ocultar a la ciudadanía que la surrogación es una violación de los derechos fundamentales de las mujeres y de sus criaturas nosotras desde estos vientres de alquiler de una manera humilde y ni siquiera somos una asociación somos cuatro mujeres que estamos ahí dando lo que podemos por esta causa pues ofrecemos información y fuentes de referencia compartimos noticias escribimos y traducimos artículos y compartimos los de otras compañeras hacemos entrevistas hacemos memes y vídeos de denuncia y todo esto lo ponemos a disposición de todas aquellas personas pues que queráis utilizarlo para desmontar las mentiras de esta mafia ¿no? y esto lo hacemos desde el más absoluto amor a los derechos humanos de las mujeres y de los recién nacidos derechos que como dicen siempre mis compañeras no pueden cuestionarse no pueden debatirse sino solamente pueden defenderse porque lo cierto es que las mujeres no parimos algo parimos a alguien y mientras que podemos aceptar como regalo o comprar algo pues jamás de los jamases podemos aceptar como regalo o comprar a alguien es que no hay no hay más las mujeres además tampoco somos algo las mujeres somos seres humanas las mujeres no somos un medio para satisfacer deseos ajenos no somos materia prima para sostener ninguna industria ni la sexual ni la reproductiva las mujeres no somos un tratamiento de reproducción asistida que es en lo que nos quieren convertir la mafia reproductiva al utilizarnos como ganado de cría para las élites ¿no? y esto es precisamente pues lo que pasa con la explotación reproductiva que las mujeres y los recién nacidos pasan de ser personas de ser seres humanos sujetos de derechos humanos a ser menos objetos de transacción comercial una transacción comercial que se sustenta en un contrato evidentemente abusivo cuyo objeto principal es desvincular a la madre y al recién nacido desde un punto de vista legal desde un punto de vista emocional desde un punto de vista físico y finalmente simbólico ¿no? y que culmina con esa entrega de ese recién nacido pues a unos compradores un negocio por tanto que se edifica en la total puesta a disposición de terceros de mujeres jóvenes y fértiles de su cuerpo de su psique de su vida de su dignidad y de sus derechos humanos ¿no? y la entrega final de ese bebé como un producto de lujo podría decirse que la frase que define todo esto es hágase en mí tu voluntad explotador reproductivo ¿no? quería comentaros algunos datos en Ucrania cada año entre 2.000 y 2.500 niños nacen de la explotación reproductiva de las mujeres antes de las prohibiciones de viaje debido al COVID unas 3.000 mujeres ucranianas viajaron al extranjero para realizar partos subrogados y otras 30.000 viajaron para donar óvulos estas mujeres las cogen de Ucrania y como allí solo está permitida esta práctica para las parejas heterosexuales bueno pues se las llevan a otros países para donde hay legislaciones más permisivas o donde directamente no hay legislaciones y se hace todo esto bajo cuerda para que tengan bebés pues para otro tipo de parejas ¿no? como parejas homosexuales o personas solas durante los meses que hubo restricciones de viaje en Ucrania se esperaba que dieran a luz en esos meses de las restricciones de viaje producidas por el COVID unas 1.000 mujeres durante esa época según los datos que aparecieron en los medios de comunicación pues quedaron varados al menos 1.000 bebés en Rusia 400 en Estados Unidos más de 100 en Ucrania 40 en Georgia y estos por supuesto son solo los casos que trascendieron y es la punta del iceberg de un negocio absolutamente opaco del que se carece de cifras oficiales ¿no? y resulta curioso que en la época del Big Data los estados sean incapaces de contabilizar cuántas mujeres son explotadas reproductivamente cuántos bebés nacen de esta aberración en Ucrania una mujer va a recibir unos 11.000 dólares por un embarazo más una mensualidad de unos 200 dólares ¿no? que todo esto bueno pues supone tres veces el salario anual el salario mínimo anual de Ucrania que se sitúa en unos 3.000 dólares como feministas desde luego no estamos dispuestas a cerrar los ojos ni cerrar la boca ni a dejar de denunciar donde haga falta la profunda indignidad de esta práctica explotadora ¿no? los profundos rasgos patriarcales clasistas y racistas de una industria que se ceba en la pobreza y en la vulnerabilidad económica social y psicológica de las mujeres ¿cuánto valemos las mujeres y nuestros hijos e hijas? bueno pues en 2018 el negocio del alquiler de mujeres con fines reproductivos generó ingresos por valor de 6.000 millones de dólares y para que nos hagamos una idea de lo que supone estas cifras esto equivale al presupuesto que el gobierno de España ha comprometido para la dependencia en los próximos tres años pero es que vamos a más porque en 2025 o sea de aquí a nada la mafia reproductiva espera ganar 27.500 millones de dólares a costa del sufrimiento de las mujeres y de estas criaturas que las hacen huérfanas de madres ¿eh? de esta cantidad el 64% van a ser ingresos que generen las clínicas de reproducción asistida y el resto un 36% se lo van a repartir entre los bufes de abogados y las agencias intermediarias aquí tenemos los tres principales lobbies por parte de la industria luego está el lobby de los compradores ¿no? que se empeñan en decir que forman familias diversas a costa de comprarse bebés solo en Nigeria Nigeria la industria reproductiva espera ganar más de 460 millones de dólares en 2025 estamos hablando de un país con 96 millones de personas pobres y que tiene la cuarta tasa de mortalidad materna más alta del mundo ¿no? debido precisamente a que no tienen acceso a los servicios de salud materna que sí les van a proporcionar para que tengan hijos e hijas a esas mujeres para los ricos de la tierra ¿no? este mercado de mujeres y de bebés a nivel mundial está liderado por poco más de una docena de empresas de reproducción asistida entre las que se encuentra una empresa española que es el Instituto Valenciano de Infertilidad que es líder en España desde los 90 en tratamientos de reproducción asistida IBI en 2017 se fusionó con una empresa norteamericana que se llama RMA y creó el grupo IBI RMA Global que son es el grupo de reproducción asistida más grande de todo el mundo con 65 clínicas en 11 países Reino Unido Portugal Italia Chile Argentina Brasil Emiratos Árabes Oman bueno pues esta fusión tuvo lugar precisamente en 2017 justo el año en que Ciudadanos presentó su proposición de ley para regular la gestación por sustitución aquí en España que la presentó el 8 de septiembre de 2017 que casualidad también este grupo IBI ha estado presente en India y en México pero en 2018 se retira dice porque ya no le interesa esta línea de negocio bueno pues se retira precisamente cuando en estos países ya se ve que de momento no van a dar marcha atrás en las restricciones que tienen a extranjeros para que no puedan acceder a la práctica del alquiler de vientres y hay que destacar que su fundador que se llama José Remoy hace poco declaraba con respecto a la surrogación dice es una cosa que con el tiempo llegará también a España de hecho ya está sobre la mesa de muchos debates políticos bueno está sobre la mesa de muchos debates políticos por la presión que estas empresas están haciendo a la clase política nuestro objetivo dice es ofrecer soluciones a los pacientes con dificultades para concebir consideramos que la gestación surrogada tendría que ser legal con una fuerte regulación sobre la madre para evitar su comercialización bueno esto es de un cinismo tremendo nos gustaría que la ley cambiara para poder ayudar a las parejas que no tienen otra posibilidad nos gustaría que la ley cambiara para poder seguir enriqueciéndose porque esto como estamos viendo es un negocio multimillonario y es una práctica que su propio director médico Antonio Requena dicen salían a las veces unas declaraciones que ellos recomiendan a las parejas que no han tenido buenos resultados en los tratamientos de reproducción asistida les recomienda que acudan a la surrogación y ellos lo cuentan abiertamente pero hay si nosotras nos atrevemos a contarlo hay si las feministas nos atrevemos a sacar esto a la luz pública y señalarlo como lo que es una violación de los derechos humanos ¿qué pasa entonces? pues que tratan de silenciarnos y así llevamos desde hace meses con denuncias de las publicaciones que compartimos en nuestra página de Facebook que tiene absolutamente limitada el alcance o presionan a los medios de comunicación para que nos censuren como me ha ocurrido recientemente en una entrevista que me hizo Nuria Coronado para Diario Público de la cual eliminaron precisamente las preguntas donde contaba todo esto de Ibi entrevista que como muchas de vosotras sabéis se ha vuelto a publicar completamente y espero que la lea mucha gente y se ha vuelto a publicar después de que denunciara este hecho públicamente y gracias al apoyo de cientos de compañeras feministas que os hicisteis eco de esta censura provocada por las presiones de esta gente desde estos vientres de alquiler nos preguntamos hasta cuándo el gobierno va a seguir blindando los intereses privados de estas empresas por encima de la dignidad de todas las mujeres del mundo y de estos bebés de diseño y de encargo hasta cuándo se va a seguir facilitando vía instrucción del 2010 el negocio de la explotación reproductiva y que ciudadanos y ciudadanas españoles y empresas españolas como el Instituto Valenciano de Infertilidad y otras muchas pues sigan pisoteando los derechos humanos de las mujeres más vulnerables de la tierra quiero acabar mi intervención precisamente recuperando el testimonio de cuatro mujeres explotadas por esta industria porque ese fue el objetivo de la puesta en marcha de estos bienes de alquiler dar voz y contar la realidad de estas mujeres que están invisibilizadas del discurso que nos venden los medios de comunicación y estas mujeres no tienen más remedio que someterse a esta práctica porque es la única alternativa que tienen para poder desarrollar sus vidas y para poder acceder al dinero que les permite pues pagar los estudios de sus hijos sus propios estudios montar sus pequeños negocios o acceder a servicios de salud o tener una vivienda paso a leer madre ucraniana rogué dar a luz de forma natural me prometieron que podía pero el médico vino de repente y dijo que ahora me iba a hacer una cesárea un agente le envió un mensaje de texto a su teléfono no queremos ni una muerte más madre norteamericana mi familia parece estar resentida conmigo porque tengo depresión posparto consecuencia de ser madre sustituta estoy sola en una familia de seis mi suegra le dice a mis hijos que les estoy descuidando mi mayor siente que soy una mala madre mis gemelos de 11 años le cuentan a mi suegra sobre mí no tengo a nadie madre india hubo muchos problemas en el parto me pusieron de 15 a 20 botellas de intravenoso en solo dos días al final me hicieron una cesárea estaba inconsciente cuando la pareja vino y se llevó al bebé ni siquiera se lo mostraron a mi marido el bebé habría cumplido ahora tres años pero ni siquiera sé cómo es solía pensar que nos invitarían a América solía pensar en la madre como una hermana pero todo se echó a perder olvidaron dejarnos una invitación ni siquiera llamaron para ver si estaba viva o muerta ellos terminaron con lo que venían a hacer recogieron al bebé y se fueron y finalmente una madre nigeriana me convertí en madre sustituta para pagar mi matrícula y la de mi hijo de la educación se refiere mi padre está muerto y el pequeño negocio de mi madre no puede manejar todas las responsabilidades en la casa quedé embarazada después de terminar la escuela secundaria y estoy recogiendo los pedazos de mi vida muchas gracias a ti Ana muchísimas gracias se ponen los pelos de punta cada vez que escuchas frases de ellas realmente ahora hablará Nuria González ¿vale? abogada y presidenta de la escuela Nuria bienvenida hola Gemma y hola a todas las panelistas y a los doscientos y pico participantes que nos están escuchando desde todo el mundo aprovecho para saludar a mis amigas de México que he visto alguna en el chat también las quiero las amo las extraño a todas yo quiero hacer una pequeña un pequeño viaje en el tiempo ¿vale? muchas de las cosas ya se han dicho evidentemente y yo no quiero hey bella me está saludando yo no quiero no quiero repetirme y mucho menos me voy a poner a explicar aquí los principios básicos de los vientre de Aquiles teniendo a Alicia detrás vamos no me atrevería nunca ¿no? pero pero quiero hacer un pequeño un pequeño viaje de el pasado el presente no el presente el pasado y lo que nos puede pasar en el futuro con un ejemplo práctico ¿no? ¿cuál es el pasado? ¿de dónde venimos? bueno pues voy a compartir pantalla vale venimos de aquí ¿vale? venimos de aquí esto es el 6 de octubre del 2010 la justicia esto es una noticia del país ¿vale? así como quien no quiere la cosa con el siguiente titular la justicia abre la puerta en España a la inscripción de los hijos de vientres de alquiler y lo llaman así vientres de alquiler ¿vale? los padres deberán presentar una resolución judicial y si seguimos leyendo nos da la clave del asunto la dirección general de registros y notariado que es una cosa que nadie sabe que existe ha establecido los criterios para registrar a los hijos de una gestación por sustitución o subrogación lo que comúnmente se llama vientres de alquiler y entonces viene y dice aunque la práctica está prohibida en España toma ya es legal en algunos estados en Estados Unidos de Estados Unidos India Rusia Ucrania entonces aquí en un párrafo de una noticia que dura un montón ya nos está diciendo que es ilegal pero que la justicia española pues ha decidido desde un organismo administrativo que no legislativo pues legalizar este asunto así como por la puerta de atrás reacción inmediata felicidad felicidades son nuestros hijos lo hemos conseguido están contentos felices esta es una de las asociaciones de de contratantes de vientres de alquiler más importantes y aquí ya nos dicen que el 3 de mayo del año pasado la resolución de inscripción no sé qué aquí se están felicitando ellos son los que realmente se felicitan porque han conseguido que se legalizara de facto y por la puerta de atrás los vientres de alquiler en España y lo han conseguido porque realmente es un logro de esta gente esta gente hizo sus contactos con quien en aquel momento estaba en el poder que era el partido socialista y Soto Boche con nocturnidad y alevosía y en una semana como ellos mismos declaran arreglaron el tema de la instrucción de la mano de Pedro Cerolo y de 3 o 4 más que ahora está en el gobierno en el Ministerio de Igualdad concretamente todo junto pues lo consiguieron y en una semana teníamos la instrucción que la instrucción como bien ha dicho antes Berta no es un texto legal no es un texto que se vote es simplemente una instrucción administrativa que lo mismo que se pone se quita yo a mí mismo me gusta siempre hacer el mismo signo que es para anular la instrucción de 2010 hace falta hacer el mismo procedimiento administrativo que para anular una multa es decir que el organismo que la ha hecho o el superior la anule punto no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados no tiene que pasar por el Consejo de Ministros no tiene que pasar por ningún sitio es un acto administrativo que de la noche a la mañana se puede quitar quiero que luego luego veréis el paralelismo con otro caso que sufrimos en España que fue exactamente igual que este asunto bueno después del 2010 ¿qué pasó? voy a ir compartiendo la pantalla porque aquí bueno a partir de ahí se denuncian como habéis dicho antes las ferias de pues eso las ferias de vientres de alquiler que se celebraron en España la del 2000 mientras se abre ¿vale? el partido feminista me parece que fue el que el que denunció la primera la primera feria que era Surro Baby o así se llamaba una cosa horrible la revista Baby Yes organizaba en España esta primera esta primera feria en 2016 la denunciaron pero les dijeron que no podían hacer nada esto denunciaron en el Ayuntamiento de Madrid y Manuela Carmena les dijo que lo sentía mucho pero que ya no podía hacer nada después las otras compañeras como bien ha dicho Berta también denunciaron al año siguiente porque se siguió haciendo ¿vale? y se siguió haciendo a la vista de todo el mundo y con total y con total colaboración de los poderes públicos ¿no? aquí la red estatal la RECAP presenta una denuncia ante la Fiscalía General también esto ya fue en el 2017 otra vez por el tema de las ferias de los vientres de alquiler para intentar suspender el evento tampoco tampoco tenemos noticia de que la Fiscalía hiciera la gran cosa por hacerlo y así se empezaron a suceder pues determinadas acciones del movimiento feminista ya en ese momento porque tan fuertes eran las acciones del movimiento feminista como fuerte era la presión del lobby a favor de los vientres de alquiler yo quiero decir una cosa que es que la gente luego se le olvida parece que fue Ciudadanos el que estaba solo en esta batalla de los vientres de alquiler no no y aprovecho para ahora que estamos en campaña electoral en Cataluña meterme de pleno Ciudadanos propuso la proposición de ley de vientres de alquiler y Esquerra Republicana la apoyó desde el minuto uno y lo sigue apoyando ¿vale? lo digo porque aquellas feministas que están un poco perdidas que dicen y que no saben tal tengan ustedes claro que Esquerra Republicana desde el primer momento ha estado apoyando los vientres de alquiler en Cataluña y allá donde ha estado cierro paréntesis ¿qué ha hecho el gobierno de España al respecto? absolutamente nada pero absolutamente nada y mintiendo mintiendo porque por ejemplo tenemos este caso el caso de Ucrania del escándalo Biotexcom donde la fiscalía ¿vale? insta se supone que iba a investigar a varias empresas bueno pues en 2018 varias de las familias españolas en Ucrania contrataron la gestación en una clínica investigada por tráfico de niños es el caso de Biotexcom Biotexcom estaba investigada por mala parásis falsedad documental tráfico de personas y un montón de delitos Biotexcom como digo es un conglomerado de empresas ucranianas que estaba absolutamente investigada por todo el tema de los vientres de alquiler como vosotros sabéis y si no lo sabéis os lo explico ahora Ucrania es el sitio donde más españoles van a contratar un vientre de alquiler ¿por qué? por razones estrictamente económicas porque como todo en el mercado pues uno va donde le sale más baratico donde le dicen pues lo que lo que lo que ahora ya lo puedo compartir ¿vale? entonces y aquí el mismo gobierno ucraniano es el que empieza el propio gobierno ucraniano el gobierno que no se distingue específicamente por ser un garante de los vientres de alquiler el propio gobierno ucraniano es el que empieza a investigar a Biotexcom por tráfico de seres humanos delito fiscal y falsedad documental y es el propio gobierno ucraniano el que hace un llamamiento el que insta a la fiscalía española al ministerio de justicia a que empiece a investigar a todas las personas españolas que habían ido a contratar un vientre de alquiler a través de esta empresa de Biotexcom ¿vale? aquí hay una empresa que se está que se está investigando por tráfico de bebés vamos a investigar a la gente que viene de allí no, no España mira para otro lado hasta que la fiscalía ucraniana la insta a que inicie una investigación ¿vale? y entonces la fiscalía española hace lo que le gusta hacer siempre que es decir que va a hacer algo pero no hace nada entonces justicia le pide el ministerio de justicia entonces estamos en el 2018 le pide a la fiscalía que investigue las agencias del vientre de alquiler esto es una noticia de bueno se ha publicado en 2018 y además está muy bien porque veis aquí que lo primero que pone es que el ministerio recuerda que esta práctica está prohibida en España hostia desde el 2010 ya estamos aquí en el 2019 12 de agosto del 2019 se va diciendo que está prohibida en España cuando ya lleva más de 9 años una instrucción que ellos mismos aprueban el propio ministerio de justicia que aquí insta a la fiscalía a investigar las agencias de vientres de alquiler es de quien depende la dirección de registros y notariado que aprueba la misma instrucción que jamás tiene la mínima intención de anular o sea es todo una tomadura de pelo gigante enorme en este país cuando en realidad es facilísimo acabar con la entrada de los vientres de alquiler en España pero la historia sigue entonces no es que no hayamos hecho nada más sino que además de que se supone que la fiscalía que está investigando por el tema de Biotexcom aunque yo si alguien de los participantes sabe del avance de esa investigación por favor que lo diga porque nosotros no tenemos la menor idea ha habido más iniciativas de hecho desde la escuela desde la escuela se presentó una querella contra las agencias de los vientres de alquiler y los cónsules que firman en el extranjero los registros porque sabéis que los niños en España que vienen de vientres de alquiler solo se pueden inscribir en territorio internacional en los consulados en el extranjero ningún niño teóricamente se puede inscribir en el registro civil de Málaga por un vientre de alquiler tiene que venir inscrito desde fuera y esto porque es porque en la instrucción lo que te dicen es oiga traiga usted un papel del país donde sea en el que ese país sea legal o sea que en ese país ese papel diga que usted es el padre y la madre o el padre solo o la madre sola de esa criatura pero que sea legal en ese país que nosotros como es legal en ese país lo apuntamos no os importa tres pitos si la manera en la que haya usted conseguido el niño lo importante es que usted traiga un papel oficial de ese país que nosotros lo apuntamos ¿por qué ponemos esta querella? por varias razones pero básicamente por dos primero porque si está prohibido en España y así lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2014 que no ha sido controvertida que no tiene ninguna otra sentencia que diga lo contrario y que dice claramente que los vientres de alquiler son nulos y que no se pueden permitir en España que desplieguen sus efectos esos contratos porque van contra los derechos humanos de las mujeres contra los derechos humanos de los niños y contra el orden público el Tribunal Supremo y desde el 2014 se están pasando al Tribunal Supremo por el Arco del Triunfo porque claro yo no conozco a nadie que se pueda pasar la sentencia del Tribunal Supremo por la gorra excepto la gente que acude a un vientre de alquiler que viene y sigue haciendo lo que le da la gana y aquí no pasa nada entonces lo que hace la escuela es presentar una querella contra las agencias de vientres de alquiler porque las agencias de vientres de alquiler son los que están haciendo el negocio aquí pero además a ojos vista quiero decir tú para buscar una agencia de vientres de alquiler no tienes que ir a un sitio siniestro ni escondido ni absolutamente nada estar en internet se anuncian como agencias de vientres de alquiler y hacen negocio de vientres de alquiler y aquí nadie mueve un puñetero dedo no es como una red de tráfico de drogas que la tengas que buscar y que tengas que perseguirlos no 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 estos tíos hacen negocio a la vista de todo el mundo además investigando investigando porque claro la duda nos asalta cuando decimos coño como puede ser una empresa con uno que tiene un objeto de negocio prohibido en España que esté dada de alta en Hacienda pues investigando 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 resulta que en los registros mercantiles todas estas empresas están dadas de alta con actividades económicas tan variopintas como alquileres de pisos turísticos import export de coches o de material de construcción o cualquier otra actividad que obviamente nada tiene que ver con los vitros de alquiler porque no se puede y además todas casualmente tienen un capital social de los 3.000 euros peladillos ¿vale? esto lo digo porque contrasta muchísimo los 6.000 millones de dólares que ha dicho Ana antes que facturaba a toda esta gente en el 2018 y estamos hablando de empresas que tienen un capital social de 3.000 euros o sea todo es un enorme fraude fiscal en realidad porque además está el tema de la facturación esta gente en concepto de que factura o sea yo cuando voy le pago a esta peña en concepto de que me factura si me está diciendo que es o sea es que no me pueden es que no son ni despachos de abogados es que estamos hablando que son empresas que tienen que facturar pues como empresas de apartamentos turísticos ya si no los quieren enganchar por un tema de derechos humanos por lo menos que lo enganche por un tema de hacienda porque a nosotros y lo supongo que le pasa a todos los que me están viendo si debéis una multa o hacéis mal una declaración de hacienda os persiguen hasta el fin de los infiernos y esta gente tiene carta blanca para hacer lo que les dé la gana entonces esos eran los 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 motivos por los que presentamos la querida contra los clientes de alquiler y contra los cónsules porque entendemos que los cónsules que han estado inscribiendo criaturas desde el 2014 en adelante están incurriendo en un delito de prevaricación por lo menos supuestamente de prevaricación porque si hay una sentencia del Tribunal Supremo que no ha sido controvertida ni echada para atrás por el Tribunal Constitucional ni siquiera ha sido recurrida a ningún otro lugar no entendemos como funcionarios públicos del gobierno de España pueden seguir llevando a cabo sus inscripciones tranquilamente después de esa sentencia ¿ok? entonces esa es la querella que está presentada ¿qué sabemos de la querella que se presentó en enero del 2020 por segunda vez? voy a compartir pantalla bueno nosotros presentamos la querella ante la Fiscalía General con un montón de documentación con un montón de cosas y a los días pocos días la verdad fueron bastante rápidos la Audiencia Nacional lo contestó nos mandó una carta de tres párrafos que la tengo por ahí que decía que la Fiscalía había remitido a la Fiscalía de la Fiscalía General del Estado había remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la denuncia presentada por la Escola y que la dirigía a la Audiencia Nacional porque era quien se suponía que estaba llevando toda la investigación por el tema de según ellos que ya estaban investigando agencias de bienes y alquileres 24 de enero del 2020 ¿ustedes saben algo más de la denuncia que de ella? no, ¿verdad? pues nosotros tampoco cero cero acción cero lo que sí hemos visto es un montón como siempre de declaraciones rimbombantes del gobierno de España que en el sentido de tomarnos el pelo por ejemplo esta ah, esto en el discurso de investidura de Pedro Sánchez dijo que bueno que no iba a permitir la explotación reproductiva que no se quiera los bienes y alquiler e incluso los colectivos de contratantes de bienes y alquiler lo tacharon como discurso de odio y pues muy bien pues mucho discurso mucho rollo pero esto ya es de un año después de que se interpusiera la querella y aquí nadie sabe absolutamente nada otra declaración así también muy molongui pues por ejemplo esta esta es la que más me gusta de todas PSOE y Unidas Podemos dicen no a los bienes y alquiler en su coalición progresista también esto el mismo día 31 de diciembre de 2020 de antes incluso la ruta del futurible gobierno de coalición rechaza la legislación de la gestación subrogada en España recalcando que la explotación sexual está prohibida a mí me parece una cosa muy cachonda que digan en todos lados que está prohibido y sin embargo no hagan absolutamente nada por cerrar la puerta a un delito que se está cometiendo una vez y otra vez y otra vez porque no es que esté prohibida por gusto es que está prohibida porque está tipificada en el artículo 221 del código penal que dice que el que alterare la afiliación por o sin dinero estará sometido a una pena de prisión y de inhabilitación para patria potestad la 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 o sea cuando decimos y esto tiene que quedar muy claro que las gestaciones subrogadas que los bienes de alquiler se tienen que legislar no se tienen que legislar señores lo que se tiene es que cumplir la ley porque legislar están de sobra están prohibidos y están penados vale este es nuestro presente hoy este es el presente después de un año de gobierno progresista de coalición progresista que se declaró en contra de los bienes de alquiler aún no hay nadie que haya movido un papelito vale para tirar la instrucción del 2010 atrás y eso y eso que han reformado incluso la dirección general de registros de notariado que ahora se llama dirección general de fe pública y seguridad jurídica ya me parece la repera que se llame de seguridad jurídica y de fe pública una cosa que está constantemente incumpliendo la sentencia del tribunal supremo entre otras cosas este es el presente en España de los vientres de alquiler y ahora os voy a poner un ejemplo para que veáis el paralelismo y hasta donde llegamos con temas tan importantes como las dos caras de la misma moneda en la explotación la mercantilización del cuerpo de las mujeres y ahora me voy a referir y diré ¿y esta por qué hablar de esto ahora? pues porque es lo mismo y es el mismo mecanismo y es exactamente exactamente el mismo recorrido el que estamos llevando os voy a hablar del sindicato Otras para quien no lo sepa porque hay gente que nos escucha de ahí por ahí igual no sabe lo que es el sindicato Otras es un sindicato que se creó que firmó y aceptó el ministerio de trabajo de la ministra Magdalena Valerio del primer gobierno socialista de Pedro Sánchez en el que se constituye como sindicato de trabajadoras un sindicato de mujeres prostituidas y dirán ¿por qué no se pueden sindicar? Pues muy fácil porque los sindicatos que se constituyen al albur de la ley de libertad sindical son para trabajadores por cuenta ajena ajena esto quiere decir que siempre tienen que tener un jefe una patronal y la patronal de las mujeres prostituidas es siempre y será siempre el proxeneta entonces legalizando un sindicato de mujeres prostituidas a la vez estamos lejanzando el proxenetismo como una patronal dándole pábulo a los proxenetas en lugar de delincuentes de honorables empresarios ¿qué pasó? ¿cómo fue aquella historia que además coincide más o menos en el tiempo entre el 2018 y el 2018? primero el el bueno es que no sé ni cómo calificar voy a poner el titular y vosotras ya lo recordaréis seguro toda la historia empieza así Valerio asegura que le han colado un gol que todas la frase del gol recuerda recordaremos todas y que anulará el sindicato de trabajadoras sexuales la ministra de trabajo dice que ha sido una sorpresa conocer la publicación del BOE y que preguntará a la persona encargada del expediente por qué no se le informó bueno lo interesante de este titular lo interesante es que anulará el sindicato de trabajadoras sexuales ¿por qué? porque jamás lo anuló nunca ni siquiera hoy pero bueno seguíamos con la historia ella se pone los pelos agobia me han colado un gol esto es una pena uy calla calla y todo se pone bueno todo se genera una historia y nosotras desde la escuela también esto fue el 30 de agosto el mismo 30 de agosto porque de esto nos enteramos y esto me gusta explicarlo porque la gente no lo sabe un alma cándida o caritativa un ángel de la vida que no sabemos todavía quién es nos filtra el acuerdo del BOE por el cual se legaliza el sindicato otras ¿vale? ese acuerdo del BOE es de 4 de agosto todo el mundo está en agosto en España mirando el BOE obviamente todo el día ¿vale? entonces el 4 de agosto se aprovecha para publicar la inscripción en el registro de sindicatos del sindicato otras ¿vale? nadie lo ve obviamente nadie está el 4 de agosto viendo el BOE hasta que el día 29 de agosto alguien no sé quién es lo prometo que no sé quién es empieza a filtrar ese acuerdo del BOE por diferentes sitios y empieza a circular por los chats y de repente llega a nuestras manos ese acuerdo ese acuerdo de tal desde la escuela yo y mi compañera Meliché y Cabezón desde aquí la saludo muchísimo porque ella es la que pone las demandas y la que hace el trabajo bien hecho ¿vale? si no fuera por ella lo estaríamos aquí decidimos interponer antes que una demanda interponemos lo que se interpone contra un acto administrativo que es otro acto administrativo el mismo 30 de agosto interponemos el acto administrativo diciendo que el sindicato el gobierno el ministerio de trabajo ha hecho un acto contra ley ¿vale? y que tiene que que tiene que anularlo porque es un acto que va contra la ley y lo y lo y lo presentamos lo presentamos y la cosa nuestra era nuestra idea al más cándidas de Dios era seguro que cuando les llegue seguro que cuando les llegue dicen mira que es verdad nos hemos equivocado vamos a arreglarlo ¿vale? total que presentamos el recurso administrativo pensando que en cuanto se recibiera en el ministerio pues que se iba el ministerio pues aprovechando el recurso que se había presentado porque el ministerio no puede ir contra sus propios actos pero si alguien se lo reclama si puede hacerlo ¿vale? entonces nosotros presentamos contentas y felices ese recurso pensando que el ministerio iba a actuar de oficio y iba a anular aquí está iba a anular ese ahí está el 30 de agosto el mismo día de las declaraciones de la ministra presentado al ministerio del interior iba a aprovechar para anular el sindicato y lo iba a borrar porque tú en este caso nosotros pensamos no podemos ir contra el sindicato porque el sindicato no se puede borrar a sí mismo de la lista el único que lo puede borrar es el ministerio que lo ha apuntado ¿vale? entonces nosotros presentamos esto ¿y cuál es nuestra sorpresa? cuando no nos contestan el ministerio se hace en longuis no nos contesta y van pasando los días van pasando los días y esto tiene un plazo entonces como como la Mary que es la buena en este asunto empieza a contar los plazas y hablamos y dicen oye esto se va a pasar y entonces a título de como preventivo presentamos también la denuncia ante la audiencia nacional contra el ministerio la escuela jamás denunció al sindicato de otras contra el ministerio de trabajo por la inscripción por nulidad de pleno derecho de su acto administrativo de inscribir un sindicato de mujeres prostituidas bueno pensando que no íbamos a llegar a juicio porque el ministerio iba a hacer su trabajo y iba a anular su propio acto pues igualmente lo presentamos ¿cuál es nuestra sorpresa? cuando empiezan a pasar según qué cosas nos empezamos a dar cuenta de que el ministerio de trabajo no no empieza a hacer nada pero sin embargo empieza a mentir a mentir descaradamente mientras que a nosotras nos mandaban una carta diciendo que iban a seguir el trámite administrativo y que no podían hacer nada la ministra Valerio seguía paseándose por las medios de comunicación diciendo este tipo de de declaraciones de Meancola Hongol anulará Valerio el sindicato de trabajadoras sexuales cuando nosotras ya sabíamos que la intención del ministerio de trabajo no era anularlo sino que luego por fin hizo unas declaraciones Valerio en la prensa diciendo que mejor se iban a esperar a ver qué decían los tribunales estamos ante una situación otra vez igual que con los vientres de alquiler en la que el propio gobierno podía haber enmendado su error y no lo hizo porque no le dio la gana literalmente porque no le dio la gana otras compañeras llegaron y pusieron otra denuncia en la audiencia nacional esta vez contra el propio sindicato ese juicio y el nuestro estaba señalado para el mismo día el otro juicio se celebró media hora antes y lo que pasó allí fue que bueno no perdón espérate antes de todo esto quiero decir que en el proceso judicial de la demanda que nosotros pusimos nosotros presentamos una demanda contra el ministerio de trabajo por el tema del sindicato y el ministerio de trabajo podía haber hecho dos cosas contestar a la demanda para defenderse por haber inscrito diciendo que tenía razón al inscribir el sindicato o allanarse diciendo que nosotras teníamos razón y se allanaba en el proceso ¿qué es lo que hizo el ministerio? defenderse el ministerio se defendió y se nos fuimos todos a la sala y nos sentamos la asociación la escuela por un lado a pleitear contra el ministerio de trabajo defendiéndose de su inscripción del sindicato otras es muy fuerte porque luego ellos dicen que son abolicionitas no sé qué y no sé cuánto y tal y llegamos hasta los tribunales hasta los tribunales porque el ministerio seguía defendiendo su postura de que la inscripción del sindicato estaba bien hecha ¿cuál es el tema ahora? ¿cómo estamos ahora mismo? como os decía otras compañeras me habían presentado otra denuncia ella sí contra el sindicato y el juez como ese juicio se celebró antes y ahí no estaba demandado el ministerio de trabajo lo que hizo fue anular uno de los artículos uno de los artículos del estatuto del sindicato otras que era el que hablaba de trabajo sexual lo anula el juez en virtud de que lo que se explicaba antes si se reconoce el trabajo sexual por cuenta de un tercero lo que se está violando es el derecho a la libertad sexual porque nadie tiene el derecho en España a decirle a un tercero cuándo con quién durante cuántas horas o cuántas veces se tiene que acostar porque eso es el proxenetismo entonces lo que anula el juez de la audiencia nacional es ese artículo concretamente parece que es el 4 de los estatutos del sindicato de otras que dice que el trabajo sexual no sé cuánto y nada más entonces ahora como estamos por la inacción absoluta del gobierno en que el sindicato de otras obviamente ha recurrido esa sentencia y como no es firme el sindicato de otras es legal en España hoy hoy es legal es legal tiene un CIF hace actos tiene página web aquí están o sea es legal y no es legal porque ya se han constituido el sindicato con todas sus razones que ahora por supuesto no vamos a entrar y todo el rollo sino por la inacción del gobierno que incluso hoy hoy después de ¿qué? casi tres años todavía en lugar de en lugar de hacer su propio acto administrativo de arreglar su cagada de haber de haber escrito un sindicato que ya que ya te ha dicho el juez que tiene que es nulo de pleno derecho siguen mirando para otro lado esperando la firmeza de la sentencia del supremo como si el gobierno estuviera atado de pies y manos hasta que saliera la sentencia del supremo no sé si se me está entendiendo si no las preguntas luego me las hacéis pero lo que quiero dejar claro es que el gobierno igual que no ha anulado y no tiene ninguna intención de anular la instrucción de 2010 no tuvo la menor intención de anular la instrucción del sindicato otras y por eso hoy hoy 6 de febrero de 2021 el sindicato otras es legal entonces las consecuencias de la inacción del gobierno por muchos discursos que hagan y por muchas mentiras que suelten es que hoy hay un sindicato de trabajadoras sexuales en España y que ellas podrían incluso apretar para reconocer a su patronal que es el propio que se da entonces es muy peligroso que los discursos vayan por un lado que las no acciones sobre todo las no acciones vayan por otro y que nosotras no tengamos claro cuál es el camino y entonces ahora ya para terminar solo quiero hablar un momento del tema de Europa porque en Europa vamos por la misma vía y me explico Europa era un lugar donde todo iba bien hasta que dejó de ir bien ¿vale? así tal cual en el tema de los bienes de alquiler y como ha dicho antes mi compañera Berta pues en el 2015 pues sí se 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 puso claramente que los bienes de alquiler eran una violación de los derechos humanos no sé qué no sé cuánto y tal ¿qué ha pasado entre el 2015 y el 2021? para que en el 2015 estuviera tan claro y en el 2021 haya salido una resolución que yo en esto no coincido con muchas de mis compañeras porque a mí la resolución de igualdad me parece bastante nefasta y ahora les voy a explicar por qué la del Parlamento Europeo resulta que ha pasado esto no sé si conocéis Nelfa seguramente muchas si lo conocéis Nelfa es el lobby más importante y más gordo de presión con una cantidad de recursos flipante de familias diversas ¿vale? es el colectivo concretamente significa espérate porque lo tengo por aquí intergrupo bueno el lobby LGTBI la asociación LGTBI más grande de toda Europa que se dedica pues a poner sus temas encima de la mesa en el Parlamento Europeo y hacer de lobby pero de lobby de verdad ¿vale? y entonces en su decálogo Nelfa no lleva los vientres de alquiler porque son ilegales en la mayoría de los estados de la Unión Europea pero si investigamos un poco más y vemos quién son vais a dar cuenta que nos suenan un montón ¿vale? nos suenan mucho una asociación que tiene entre sus miembros más destacados que ahora saldrá ¿los veis bien? no sé por qué no se ven bien por ejemplo son nuestros hijos por ejemplo Galei por ejemplo familias LGTBI por ejemplo bueno un montón de asociaciones cuyo trabajo por lo menos en España es específicamente el trabajo por los vientres de alquiler está claro que esta organización Nelfa que os digo que es un lobby ultra mega bien financiado y ultra mega bien organizado que trabaja directamente en los grupos del Parlamento Europeo hace mucha mella y entonces tenemos que en lugar de lo del 2015 tenemos esto podemos discutir lo que queráis pero yo aquí leo lo que leo que es se hizo la Comisión Europea bueno la Comisión a que presente la estrategia de unión tanto tiempo esperada sobre la erradicación de la trata de seres humanos y subraya la necesidad de que se reconozca claramente la dimensión de género de la trata de seres humanos y la explotación sexual muy bien hasta ahí bien ya que las mujeres y niñas son las más afectadas reconoce que ojo aquí al dato reconoce que la explotación sexual con propósitos de corruptivos y de gestación subrogada o para fines con matrimonios frustrados la prostitución y la pornografía es inaceptable ergo yo tengo que pensar que hay otra sustitución otra aceptación subrogada que no es para explotación sexual o propósitos reproductivos es lo que están diciendo porque si no sería como en el 2015 que solo reconoce que la explotación subrogada es un ataque contra los derechos humanos sin embargo aquí está totalmente vinculada a que la explotación sexual con propósitos reproductivos o de gestación subrogada para fines de tal no sé qué a ver oiga el trabajo que están haciendo los lobbies de diversidad familiar porque la diversidad familiar es este rollo porque lo que nos están metiendo con el tema de la diversidad familiar es que a la vez que nosotros aceptamos de buen grado y como no puede ser de otra manera que las familias tengan dos mamás dos papás una mamá un papá o lo que sea en ese paquete de diversidad familiar que es perfectamente aceptable tenemos que ver dentro de la diversidad familiar que haya niños que sean comprados pues eso es lo que nos están colando por aquí ¿vale? y eso es lo que nos van a seguir colando y eso es el desafío que nos estamos enfrentando ahora mismo ese es el futuro como os decía yo quería hacer un pequeño paseo entre el presente que es lo que se ha explicado en la instrucción del 2010 el pasado que es lo que pasó con el sindicato otras que todavía colea y el futuro que es este empezar a relacionar la gestación subrogada con la explotación sexual que esa es la mala como si pudiéramos aceptar que hay otro tipo de gestación subrogada que no está relacionada con la explotación reproductiva que es aceptable ese es el reto que tenemos a partir de ahora y yo aquí ya termino que me parece que me he pasado el tiempo muchas gracias Nuri te has pasado pero has estado muy bien bueno siento has hecho un buen recorrido siento no pasa nada y ahora le toca el turno a Alicia Millares filósofa y profesora de la UNED y miembro de No somos las hijas y de la RECA por supuesto vale buenas tardes no pasa nada con que Nuria se haya alargado porque yo voy a ser muy breve y más que nada porque sí que me interesa muchísimo las preguntas que vaya a haber a posteriori a ver no voy a hablar exactamente de vientres de alquiler porque creo que ya se han tocado todas las cuestiones y sí que primero quiero agradecer a todas las personas que pacientemente 200 por lo que veo están escuchándonos y a todas las compañeras con las que hoy comparto hoy comparto esta mesa aprovechando que estamos haciendo la presentación de una coalición internacional contraria a la práctica del alquiler de vientres me gustaría lanzar una alerta feminista internacional es decir voy a aprovechar para lanzar una alerta feminista internacional contra una agenda que como ya vamos empezando a ver tiene muchos cabos sueltos que es coincidente en defender una serie de de puntos y que es contrario a la agenda feminista yo la llamo la agenda queer que tiene digamos cuatro puntos centrales y que gracias Nuria por la última diapositiva que nos pusiste donde se ve perfectamente esa relación queer y entres de alquiler ¿en qué consiste esta agenda queer insisto contraria a la agenda feminista? bueno en una defensa cerrada de la prostitución como trabajo como trabajo sexual en una posición favorable a la pornografía en una posición favorable a la práctica del alquiler de vientres y en una posición favorable a la identidad de género digamos que esos son los puntos centrales de la agenda queer que insisto es contraria a la agenda feminista y esa agenda queer se sustancian dos cosas y veremos cómo tiene que ver la práctica del alquiler de vientres con la defensa de la identidad de género con la defensa de la prostitución como trabajo se sustancian dos cosas digamos el leitmotiv de la agenda queer tiene dos grandes principios uno que el sexo biológico es irrelevante o la negación del sexo biológico pero bueno el sexo biológico resulta irrelevante o se niega al sexo biológico y el otro pilar de anclaje de la agenda queer es que los deseos no solamente se equiparan a los derechos sino que los deseos están por encima de los derechos incluso de los derechos consolidados de las mujeres y estos dos digamos grandes principios que articulan la agenda queer los vemos aparecer en la práctica del artiler de vientres y los vamos a aparecer exactamente igual en la defensa de la identidad de género voy a poner ejemplos si tú niegas la importancia del sexo biológico o consideras que el sexo biológico es irrelevante lo primero que nos aparece es que por ejemplo se cuestiona como se hace por parte de los defensores de la práctica del artiler de vientres se cuestiona que la madre que pare sea la madre biológica ese es el primer cuestionamiento que se hace por aquellos que defienden la práctica del artiler de vientres que aquella persona que ha sido objeto de una relación contractual de un contrato de subrogación no es la madre biológica y ha parido con lo cual tú dices anda la ley parece ser que el embarazo y el parto no es un proceso biológico sino que es un proceso pues no sé de fabril fabril es decir consideras por lo tanto a las mujeres un artefacto un artefacto reproductivo y aquello que produce objeto que es un bebé una criatura objeto de transacción comercial ¿por qué? porque en el fondo estás negando la relevancia del sexo y por lo tanto de la biología que es lo mismo que se hace mutatis mutandis en esa negación del sexo biológico es lo mismo que se hace en la defensa de la identidad la identidad de género la identidad de género lo que viene a decir y hacer es son mis creencias sobre el género lo que determina el sexo de las personas pero más aún en esta agenda que es insisto contraria a la agenda feminista lo que vemos aparecer que aparece perfectamente podemos darnos cuenta de ello tanto por aquellos que defienden la práctica del alquiler de vientres como la identidad de género es que el cuerpo de las mujeres se convierte en el gran campo de batalla el cuerpo de las mujeres se convierte en el gran campo de batalla por el cual puede ser expropiado expropiado para satisfacer las necesidades sexuales y reproductivas de tercero y por otro lado el cuerpo de las mujeres se convierte en el gran campo de batalla cuando es cuestionado y aparecen polémicas estériles sobre quién es mujer más mujer o qué significa ser mujer digamos es una gran cuestión metafísica pero las feministas como feministas realmente la metafísica nos interesa muy poco entonces lo que quiero es que vayamos a ir banando realmente cómo se producen cómo se producen las cosas bien el deseo eso por lo que afecta a la biología el cuerpo de las mujeres el gran campo de batalla objeto de expropiación o objeto de dudas sobre sobre el cuestionamiento de la categoría de mujeres y si además tú pones el énfasis en la subjetividad individual en la voluntad y en los deseos lo que estás haciendo es realmente no equiparar deseos a derechos no, no es que estás poniendo por encima los deseos de los individuos sobre los derechos consolidados de las mujeres cuestión que se ve también de manera meridiana en el contrato de subrogación o sea el deseo de una serie el deseo de ser padres que hace que acudas a la práctica del alquiler de vientres se sustancia en un contrato donde la cláusula la única la única importante es la cláusula en el que aparece y la mujer embarazada y que pare renuncia al derecho de filiación el deseo de ser padres es a costa de la negación del derecho para las mujeres que similitudes tienen la verdad que los dos temas tema ley trans y tema vientres alquiler no, no es que están es que están inmediatamente conectados sí, sí, sí es una agenda queer es una agenda queer sí, sí a ver si es que es una agenda queer que se sustancia en los puntos que he dicho y que lo vamos a ver aparecer todavía muchísimo más y de manera más fuerte de ahí mi petición de alerta feminista internacional contra la agenda queer ¿vale? lo que estaba es en los deseos o sea, cómo los deseos se conjugan de tal manera que la invocación de la mera subjetividad deseante implica la anulación de derechos consolidados de las mujeres y eso se ve también en lo que es la agenda queer y la defensa de la identidad de género si tú dices si tú dices que el sexo biológico es irrelevante o niegas el sexo biológico estás negando aquella categoría por la cual las mujeres hemos defendido realmente todos los derechos de igualdad el feminismo parte de la idea de que realmente el sexo género ha sido una categoría de tal manera que ha ordenado el mundo eliminando a las mujeres de una posición superior ¿vale? y eso se ve perfectamente voy a dejarlo aquí porque creo que es que me tengo que tomar agua bien pero yo creo que lo que quería poner de relieve que es esa agenda contraria al feminismo ha quedado medianamente clara así que me gustaría acabar con una serie de esloganes no somos vasijas no somos género sentido somos mujeres feministas y tenemos una gran tarea por delante Alicia ha quedado clarísimo medianamente no clarísimo clarísimo ha quedado muy claro y ahora vamos con Ángeles Álvarez miembro también de No Somos Vasijas y de la RECAD Ángeles y bienvenida Ángeles vale muchas gracias no sé si estoy compartiendo ya pantalla creo que sí 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 bueno pues me da mucho gusto estar esta tarde con todas vosotras porque hemos compartido mucha actividad militante para que la sociedad española tomara conciencia de cuál era el problema lo habéis mencionado todas pero es cierto que todo esto empezó con medios de comunicación que hacían referencia a las dificultades que tenían en este caso las personas que iniciaban los trámites para alquilar mujeres con fines reproductivos pero curiosamente durante muchísimo tiempo y nos costó mucho romper eso en los medios de comunicación tuvimos muchas dificultades para que enfocasen a quien en realidad era el objeto principal digamos de todo este proceso que eran las mujeres y lo que implicaba es muy tarde se ha dicho prácticamente todo pero sí me importa dar tres apuntes y algunos datos porque también os quiero contar alguna experiencia personal de las dificultades que incluso desde el Congreso de los Diputados hemos tenido para acceder a información referida a esta cuestión bien lo primero que es importante que sepamos es que el alquiler de mujeres con fines reproductivos atiende o está en el catálogo de aquellos beneficios que se supone que el sistema patriarcal debe de garantizar al conjunto de los varones y estos beneficios que el sistema patriarcal tiene que garantizar al conjunto de los varones básicamente son tres que tienen mucho que ver con las cuestiones que acaba de plantear Alicia es decir el sistema patriarcal tiene que garantizar a los varones el acceso a la titularidad de derechos de filiación sobre los hijos y las hijas tiene que garantizar el acceso al placer sexual y tiene que garantizar que existe un sistema que le permite los cuidados personales al conjunto de ellos y de la prole este último aspecto en estos momentos y en el sistema capitalista por supuesto se pueden ya adquirir antes lo podían adquirir exclusivamente las personas muy acomodadas y con mucho dinero pero hoy podemos tener ayuda a los cuidados personales y el cuidado de la prole sin necesidad de que haya por ejemplo una mujer aunque básicamente el sistema lo que hace es garantizar que esos cuidados de la prole queden cubiertos por la presencia de una mujer una mujer que puede ser tu esposa o que puede ser una persona que contratas con relación a la prostitución pues os conocéis perfectamente el debate y conocéis perfectamente también la frase de Victoria Shaw que yo cito muchísimo y no me cansaré de hacerlo en el sentido de que cuando hablamos de la prostitución de lo que estamos hablando es de cómo el sistema hace un reparto de las mujeres bajo la premisa de una para cada uno y unas cuantas para todos pero el unas cuantas para todos es lo que garantiza que todos tengan acceso al placer sexual y ahora tenemos un último un último modelo que tiene que ver con el acceso a la titularidad de derechos de filiación sobre los hijos sobre los hijos que sea aunque no sean sus hijos y en este marco aparecen las cuestiones vinculadas al alquiler de vientres por tanto el alquiler de vientres sería o vendría a representar el canal que el sistema ha buscado para que aquellas personas que no tienen posibilidades o de gestar o de tener acceso a hijos propios puedan recurrir utilizando de nuevo el cuerpo de las mujeres o las capacidades de las mujeres porque esta garantía estas garantías digamos siempre son a costa del cuerpo de las mujeres que puedan hacerlo el siguiente asunto sobre el que quería hacer una reflexión lo más rápida posible tiene que ver con la guerra de los conceptos y vincula también con lo que nos decía Alicia Millares ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que en el alquiler de vientres y toda la industria del alquiler de vientres se ha visto obligada a la creación de nuevos conceptos se ha visto obligada a la creación de nuevas terminologías ya si alguien citó el concepto de padres intencionales es decir prima la intención sobre el hecho real y cierto de que tú has tenido un embarazo y un parto y eso es lo que te da el derecho de filiación por tanto han tenido que construir todo un escenario que borre todo rastro de las mujeres que participan en ese proceso y crean a través del lenguaje una nueva realidad y una nueva confusión conceptual y sobre todo legal que busca romper cualquier vínculo legal con quien gesta y con quien pare es decir toda la arquitectura lingüística que se articula alrededor del alquiler de vientres busca hacer que desaparezcan las madres y esto quizás os suene esto del neolenguaje con otras de las cuestiones que ha planteado Alicia es decir lo digo a colación de que la técnica la práctica la estrategia que están utilizando es exactamente lo mismo para cada uno de los tres elementos que hemos citado que les vienen a garantizar los tres apuntes de la agenda a los que hacía referencia Alicia Millares por tanto en esta práctica va a ser la mera decisión de una de una persona la que viene a romper cualquier vínculo biológico o genético con estos niños por qué y esta y aquí voy a empezar ya a introducir algunos elementos de experiencia personal por qué están tan empeñados en utilizar expresiones eufemísticas como gestación subrogada cuerpos gestantes todas estas cuestiones todas estas expresiones no han aparecido solo en las en los proyectos de ley que se han intentado bueno por lo menos se han registrado o se han movido aunque fuesen como borradores sino que son expresiones que efectivamente y terminología que efectivamente utilizan estas tres estos tres puntos de la agenda queer y por tanto nos van a tratar de en cada una de los puntos de la agenda utilizarlos para introducir esta nueva terminología que va a hacer que desaparezcan expresiones como embarazo maternidad o madre incluso en propuestas legislativas que tuvieron lugar cuando yo era diputada bien hay otro asunto que me importa mucho que tiene que ver con con que rechacemos y que debería de estar en el marco de las estrategias internacionales que vayamos a establecer espero que como consecuencia de este encuentro incluso podamos avanzar algunas cuestiones lo otro tiene que ver precisamente con una cuestión terminológica también pero que sí que está ya aceptada legalmente y es el hecho de introducir como técnica de reproducción humana lo que no es una técnica de reproducción humana porque en el alquiler de vientres se utilizan técnicas de reproducción asistida pero en el momento en el que se sustancia el embarazo a partir de ese momento aquí no hay ninguna técnica aquí lo que hay es un ser humano gestando otro ser humano para otro ser humano con el que puede tener o no relación biológica ¿de acuerdo? Esa relación biológica que tratan permanentemente de hacer desaparecer de todos los contratos no hemos hecho reflexiones suficientes sobre cómo la futura madre aunque no tenga no haya hecho aporte de material genético el hecho del propio embarazo y decir todo el proceso que se genera durante todo el embarazo es capaz de modificar la genética de su futuro hijo cuando el óvulo es incluso de otra mujer como sucede en los casos de las ovodonaciones y esto está siendo ya estudiado pero ya tenemos mucha información al respecto la propia fundación del Instituto Valenciano de Infertilidad que está muy metido en esto ahora ya es más difícil encontrarlo pero publicó un trabajo en el que quedaba demostrado que en la historia genética la comunicación entre gestante y embrión es suficiente para modificar el genoma del futuro bebé y este es un asunto sobre el que yo creo que FIDI no va a seguir investigando porque es información que va en contra de su propio negocio pero a nosotras debería de sernos una información de muchísimo interés quiero citar particularmente a dos investigadores a Felipe Vilella y Carlos Simón que fueron quienes estuvieron en este trabajo muy interesante por tanto que tengamos en cuenta esta cuestión esta gente nos viene a decir que lo que sucede en el útero materno es más importante que lo que sucede en la casa tras el nacimiento y que no despreciemos por tanto qué es lo que está ocurriendo en esta materia este estudio demuestra por primera vez en la historia de la genética algo que ya propuso Barker en 1990 cuando dijo que precisamente esta frase que lo que sucede en el útero materno es más importante la comunicación en definitiva entre gestante y embrión dando lugar a modificaciones en el genoma la otra cuestión que me parece importante que veamos es cuál ha sido el proceso porque desde que se empiezan las prácticas de alquiler de vientres todo ha ido cambiando en función de esta idea que yo quiero que tengáis siempre en la cabeza y es que para que se produzca el nacimiento de un bebé se tienen que producir previamente otras cosas ¿qué es lo que tiene que ocurrir? bueno pues para tener hijos lo que tiene que ocurrir es que hay que concebirlos hay que gestarlos y hay que parirlos y las mujeres participan en las tres fases del proceso mientras que los varones tan solo pueden participar en la concepción es decir en una de las partes del proceso sin embargo en estos momentos una de las estrategias que están tratando de avanzar es que efectivamente las dos primeras partes las dos últimas partes de este proceso en las que son de participación exclusiva de las mujeres sean ninguneadas frente a solo la concepción en lo que tiene que ver con los procesos de registro de los menores y por tanto la Alicia lo ha explicado perfectamente bien nos encontramos con que al final el cuerpo de las mujeres es decir lo que es verdaderamente sustancial hoy para poder tener un hijo pase a ser secundario y a ser un elemento que quede relegado incluso en términos de legislación con relación a bueno voy a pasar ya por tanto a daros algunos datos que me parecen interesantes que conozcáis no voy a hablar del registro porque es muy tarde bueno si voy a hablar del registro porque voy a hablar de un asunto que me parece muy importante en este país no existen datos sobre el número de ciudadanos españoles que viajan a terceros países para explotar el cuerpo de las mujeres de ciudadanas de otros países ¿qué es lo que ocurre? bueno pues lo que ocurre es que no hay manera de acceder a los datos os quiero contar que yo me tiré exactamente dos años y medio haciendo preguntas al registro y al notariado para tratar de saber qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está ocurriendo entonces cuando pedía el número de bebés que habían sido registrados siguiendo esta práctica la respuesta sistemática que recibía era que ese era un dato que no podían darme porque tenía que ver con datos personales no había ningún dato personal yo estaba pidiendo si habían sido 5, 10 o 200 pero de manera sistemática la respuesta del registro fue esta y sin embargo terminé consiguiendo los datos por la vía de hacer la pregunta no al registro que nunca llegó a darme ningún dato salvo cuando pedimos una comparecencia parlamentaria del máximo responsable del registro y entonces ahí ya se vieron obligados a darnos algunos datos que por otro lado habíamos conseguido a través de los consulados es decir de hacer preguntas a los consulados pero ha sido una auténtica tortura conseguir este tipo de información que vamos a ver ahora sobre la que quiero hacer una reflexión y luego ya abrimos el debate en España el 80% de los bebés que llegan aquí como consecuencia del alquiler de vientres proceden de Estados Unidos y proceden de Ucrania finalmente conseguimos toda esta información que tenéis aquí que publicó en su día el país identificando bueno aquellos consulados sobre los que conseguimos información pero que bueno básicamente eran los principales a los que estaban acudiendo los ciudadanos españoles todo esto ha cambiado sustancialmente y ha cambiado sustancialmente en función de lo que ha ocurrido en los últimos años sobre todo en los países asiáticos que al principio venían a ser los principales bueno Estados Unidos ha sido siempre el país donde más han recurrido los ciudadanos españoles pero también recurrieron a Tailandia por ejemplo hasta que Tailandia hizo una legislación muchísimo más restrictiva y por tanto los ciudadanos españoles han quedado fuera de poder acceder ahí pero no hay problema porque para eso vamos a ver que si hicimos un simulacro de cómo ha evolucido hacia qué países se han ido moviendo digamos estos flujos de comercio de mujeres y de bebés nos encontraríamos con que en función de cómo los países asiáticos han introducido legislaciones restrictivas se vinieron hacia Europa particularmente a Ucrania os recomiendo que entréis a ver un documental de Antena 3 en el programa de espejo público porque visitaron las clínicas de Ucrania y verdaderamente creo que lo estamos moviendo muy poquito ese documental porque es un auténtico escándalo es decir las informaciones que ahí se dan son absolutamente escandalosas bien lo podéis encontrar en internet y luego me importa mucho que veamos todos estos datos con el país donde el país y el estado porque Estados Unidos en realidad cuando dicen en Estados Unidos está legislado es legal no es cierto es legal en un número minoritario de estados de Estados Unidos por supuesto la información más reseñable para mí de la que conseguimos tiene que ver con los expedientes que se tramitaron en el registro civil consular de Los Ángeles porque ahí sí tuvimos información de lo que pasaba antes de la instrucción del registro y después de la instrucción del registro y antes de la instrucción del registro del consulado de Los Ángeles se solicitaron ocho inscripciones ocho mientras que cuando se aprobó la instrucción del registro en un periodo breve de tiempo el aumento fue verdaderamente escandaloso por tanto la instrucción del 2010 efectivamente ha venido a abrir la puerta a este comercio también para ciudadanos españoles el caso de México por dar algún dato de los que me fueron facilitaros entonces es muy interesante porque cursa no tanto con la legislación mexicana sino con el hecho de que no les comenzaba a no serles rentable es decir las empresas españolas sobre todo una ubicada en la ciudad de Barcelona que se llamaba Surrogalia que ahora mismo ya no está operando pero que tuvo muchísimos problemas ha tenido denuncias de todo tipo por parte de las personas que contrataron con ellos etcétera era el es decir esta empresa operaba exclusivamente con México a partir de las denuncias etcétera pues las operaciones en México bajaron sustancialmente y lo mismo nos pasa en el caso de India con India ahora los han bajado sustancialmente bien voy si me permitís un momento a dejar de compartir si soy capaz aquí vale ok gracias porque si me gustaría hacer alguna otra reflexión dice ¿qué otra reflexión? pues la otra reflexión es enviaros a la página web de noalquilesbientres.org ¿por qué? porque ahí vais a encontrar aparte de muchísima documentación bien de todas las cosas que os vais a encontrar ahí donde está por ejemplo el histórico de las manifestaciones que se hicieron en su día etcétera en fin documentación de interés noticias pero me importa mucho sacar a colación también el documento que se presentó por parte de distintas organizaciones españolas de cara a las elecciones generales y me importa mucho que lo veáis porque quiero hacer una última reflexión sobre lo que se ha comprometido y lo que exigíamos nosotros exigíamos la anulación de la instrucción la sin la anulación de la instrucción todo seguirá igual y se nos están dando largas mi opinión porque se está buscando crear una masa crítica suficiente para que en España haya un número de familias que se conviertan en activistas a favor de esto punto número uno lo segundo que pedíamos era una modificación de la ley de técnicas de reproducción humana asistida porque siendo cierto que necesitamos una modificación que introduzca elementos sancionadores para aquellas personas que incumplan y la tercera tenía que ver precisamente con el tema de las agencias las agencias que es un punto que el gobierno de coalición ha recogido entre los acuerdos y sobre lo que sí quiero plantear un asunto y con esto termino verdaderamente Nuria se preguntaba antes que bueno estamos hablando haciendo referencia a este punto para que lo tengáis claro de acuerdo Nuria se planteaba antes el tema de las agencias de cómo hacen los pagos fiscales quiénes son en definitiva la mayoría de las agencias o por lo menos las primeras que se comienzan a montar aquí tienen que ver fundamentalmente con personas que iniciaron estos trámites en terceros países y que dadas las dificultades que estaban sufrieron o padecieron o en fin tuvieron que asumir para llegar a ese proyecto lo que hacen es constituir empresas que facilitan todas las tramitaciones internacionales que ellos aprendieron a hacer en su proceso este es el principio después ya han ido entrando despachos de abogados yo creo que hay clínicas que están ya participando de esto de manera abierta en este país no digo de hacer aquí el proceso sino de hacer la intermediación vale y en todo caso lo que si están es muy activas las clínicas en dar conferencias en el ámbito de las universidades y en todos los sitios que pueden para en defensa de esto por tanto hay un vínculo directo y yo creo que una vocación clara de ampliar su negocio por este canal y finalmente yo si me pedís mi opinión y si no me la pedís os la voy a dar igual creo que es muy difícil que se pueda llevar a término el poner limitaciones a la intermediación porque las agencias no existen es decir yo tengo una respuesta parlamentaria de la época del Partido Popular en la que le hacía una pregunta al gobierno diciéndole que en qué epígrafe cotizaban estas personas ¿no? y la respuesta del gobierno fue que bajo ninguno porque está prohibida por tanto esas empresas no pueden existir en España no tenía cabida cuando sabemos que sí que existen ¿vale? no necesitan estar bajo ningún epígrafe porque son agencias de viajes son abogados y tú el intermediario que lo que hace es que articula todo pero sí es cierto que cobra es decir el intermediario sí es cierto que cobra y por tanto si cobra está armando un contrato con las personas que le van a pagar por iniciar todas esas tramitaciones por tanto el primer contrato que se firma para iniciar el proceso sí se está produciendo en territorio español y creo que ahí tenemos una línea de trabajo que es muy interesante y dicho esto solamente termino con una cosa bueno habéis dado habéis hecho referencia a NELFA y cómo están actuando los lobbies en el ámbito europeo a mí me preocupa eso pero me preocupa mucho más una cosa que tiene que ver con el hecho de que nos encontramos ante una práctica que crece en España como consecuencia de que una instrucción ministerial permite introducir elementos contrarios a la propia legislación y esto se hace en el ámbito del registro y el notariado dentro de la agenda que ha descrito Alicia hay otras instrucciones del registro y el notariado que también están introduciendo prácticas contrarias a la ley es decir si los ciudadanos españoles queremos legalizar determinadas cuestiones eso tiene que ir al congreso de los diputados porque si no lo que estamos haciendo es por la vía de documentos administrativos de gestión introducir elementos que vulneran la legislación española sin que estos pasen por el congreso de los diputados por tanto estamos utilizando esas herramientas en detrimento de la democracia y esto es importante que lo tengamos en cuenta y yo con esto creo que termino y Gema todo tuyo cerrándonos sin antes agradecer primero a todas las personas que han asistido como decía no encuentro el autor ahora mismo porque como estamos mirando tanto pero comentaba una de las personas que estaba viendo que muchísimas gracias a todas por este fantástico seminario pero sobre todo por vuestro valioso trabajo y dedicación para con todas las mujeres y yo creo que es el mejor cierre que pueda haber que pueda haber que pueda haber Gracias.